Dele ese grito de júbilo al que vive 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 Ese grito de júbilo al que vive Aleluya, aleluya, aleluya Cristo es el Señor Cristo es el Señor Aleluya Dale la gloria 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 No dejes de aplaudirle Dale la gloria Suya es la gloria En esta noche En esta mañana Suya es la gloria En este día Suya es la gloria en este día Dios te vas a glorificar Dios vas a hacer maravillas Dios vas a sanar enfermos Dios va a hacer milagros Dios va a echar demonios Dios va a restaurar familias Dios va a hacer milagros En este congreso Aleluya Apláudele, apláudele Aleluya Aleluya Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor Espíritu Santo toma el primer lugar en este momento Toma el primer lugar en este tiempo Toma el primer lugar sobre esta tarima Toma el primer lugar en este coliseo Glorificate Espíritu de Dios en este día Con tu poder tu gracia tu autoridad Señor que hoy todo lo que suceda sea en el Espíritu de Dios en el Espíritu de Dios delante de mis hermanos Haz que desaparezca mi carne Haz que desaparezca toda palabra que venga del hombre y que toda palabra que hoy sea predicada sea la palabra del Dios altísimo Que toda palabra que hoy sea proclamada sea la palabra del Dios de la vida que toda palabra que sea predicada sea palabra del Espíritu Santo Aleluya Aleluya que tu palabra Señor opere milagros hoy en el nombre de Jesús Sellamos este momento con el poder de la sangre de Jesús Cada vida cada persona en este coliseo y en el nombre de Jesús Atamos, atamos, ligamos, encadenamos a la cruz del Calvario Todo espíritu inmundo que quiera intervenir en esta mañana en este lugar Queda amordazado, enmudecido, enseguecido, ensordecido Paralizado a la cruz del Calvario Porque en este coliseo y en estos dos días Jesucristo será el Señor Jesucristo será el Señor Jesucristo será el Señor Aleluya Gracias Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos, cierra tus ojos Llámale a Él Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Díselo a Dios Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Ven Espíritu Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Díselo a Dios Ven Espíritu Ven Y lléname Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Purifícame y lávame Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame 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 Restáurame Señor Señor Te quiero conocer 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 Que mi mente estará alerta, mi espíritu dispuesto, mi corazón atento para escuchar tu preciosa palabra. No permitiré que nada me distraiga, que nada me preocupe. Este tiempo lo escucharé, me dedicaré a recibir tu voz y a recibir la bendición, la sanación y los dones que vendrán de ti. Lo creo, lo creo, lo creo, amén, amén. Aleluya, amén. Gracias Señor. Vamos a tomar asiento. Esto va a estar tremendo hoy. Dios nos va a hablar claramente, claramente nos va a hablar el Señor. Así que por eso los invito, para que tomemos nuestras Biblias. Las abramos en el libro, en la carta de San Pablo a los Efesios. Quizás es una cita muy conocida por muchos. Efesios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 10 y siguientes. Voy a pedirles en este momento, que en la medida de lo posible, estemos totalmente quietos. Porque esta palabra va a abrirnos la visión al mundo espiritual. Va a meternos a un mundo que tal vez muchos de nosotros desconocemos. Que, pero que es muy importante, que le conozcamos. Porque vamos a desenmascarar hoy al diablo. Vamos a desenmascarar hoy a Satanás. Y en el nombre de Jesús, vamos a darle una paliza y vamos a destruir todas sus obras. Vamos a acabar con su obra en nuestras vidas. Entonces les voy a invitar total silencio a partir de este momento. Porque vienen cosas poderosas. Y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. En su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Repitan conmigo, el diablo es engañador. Y luego sigue aquí. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. Sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Las cuales tienen mando, autoridad y dominio. Sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado. Para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Palabra de Dios. Vamos a titularle a esta palabra. Rompiendo la maldición. Rompiendo la maldición. Si ustedes me preguntan. ¿Cuáles son mis temas favoritos para predicar la palabra de Dios? Me encanta hablar de la alabanza. Me encanta hablar de la adoración. Me encanta hablar de la sanación. Me encanta hablar de la Eucaristía. Me encanta hablar de los dones del Espíritu Santo. Me encanta hablar de un Dios que es vivo y real. Si ustedes me preguntan. ¿Qué no me gusta? ¿O sobre qué no me gusta predicar? No me gusta predicar acerca del diablo. No me gusta predicar acerca de los demonios. Y no me gusta predicar acerca de los espíritus inmundos. Ni del mundo espiritual oscuro del cual nos habla la palabra de Dios. Sin embargo, si lo estoy haciendo hoy. Es porque de vez en cuando. Es bueno que nosotros tengamos las reglas de Dios claras. Y de vez en cuando es bueno también. Saber todo acerca de la obra del maligno. De la obra de Satanás. De la obra del diablo. Y hay que saber quién es el enemigo. Para combatirlo. Para saber cuáles son sus armas. Para conocer cuáles son sus estrategias. Para en la lucha y en la guerra espiritual en que nos encontramos. Ubicar cuáles son sus engaños. Cuáles son las puertas que quizás hemos abierto. Y quizás identificándolas. Muchos de nosotros alcancemos este fin de semana. No muchos, no todos. Alcanzaremos este fin de semana. La bendición de Dios. Voy a hablar. En un primer momento. El día de hoy. En la enseñanza de hoy voy a hablar. Acerca del maligno. De sus obras y de las puertas que les abrimos. Pero mañana. Vamos a hablar. Acerca de la bendición de Dios. De cómo acceder a la bendición de Dios. De cómo entrar a la bendición de Dios. De cómo obtener las cosas buenas que Dios da. Vamos a comenzar. Quizás con un tema que. Es algo escabroso. O espeluznante. Pero que es muy real. San Pablo. Dice. Porque no estamos luchando. Contra malignas. No estamos luchando contra carne y sangre. Sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Las cuales tienen poder. Tienen mando. Tienen dominio. Y tienen autoridad. Sobre este mundo. De tinieblas. Que nos rodea. Quizás algunos de nosotros. Hayamos experimentado. Cosas. Que solemos llamar. No son tan normales. Hablo. De. Enfermedades. Que se han transmitido. A la familia. De generación en generación. Cadenas de ruina. Que han. Llegado. A nuestras familias. De generación en generación. Problemas. Problemas. Psicóticos. Problemas. De. Enfermedades. Mentales. Patologías. Hormonales. Y. Diferentes. Tipos. De maldiciones. Que quizás. Nosotros. Hemos experimentado. Que nuestra familia. Las ha. Vivido. Y quizás. Hemos. En algún tiempo. De nuestra vida. Si no hemos sido nosotros. Quizás. Hayan sido. Nuestros antepasados. A través de algunas cosas. Que se van a mencionar aquí. Hemos abierto. Puertas. A este. Mundo. Terrible. A este mundo. Oscuro. Que nos rodea. Quiero decirles. A todos. En un primer momento. Que hay un enemigo. Un enemigo. Que. Que no lo vemos. Con nuestros ojos. Físicos. Pero que es. Un enemigo. Espiritual. Que es. El enemigo. Invisible. La iglesia. En su doctrina. En el catecismo. Lo titula. Con varios nombres. Según lo describe. La palabra de Dios. Satanás. Satanás. Diablo. Padre de la mentira. Lucifer. Mentiroso. Baal. Serpiente. Astuta. Leviatán. Y otra cantidad. De nombres. Que. Tiene. El enemigo. Y. Bajo. Los cuales. Está determinado. En la palabra de Dios. El enemigo. El diablo. Satanás. Quiero. Empezar. Esta. Enseñanza. Dejando. Algo. El enemigo. Satanás. El diablo. No es aquel. Que tiene la otra mitad. De la gloria. No es. Ni siquiera. La antítesis. De Dios. Porque. Si dijéramos. Que el diablo. Es. La antítesis. De Dios. Estaríamos. Declarando. Que Satanás. El maligno. Y sus obras. Tendrían. El mismo. Poder. De Dios. Vamos a entender. Ahora. Que el diablo. Tiene cierto. Poder. Pero. No tiene. Nada. De poder. Comparado. Con el poder. De Cristo Jesús. Y con el poder. De aquellos. Que han recibido. En su corazón. A Cristo Jesús. Y con aquellos. Que obran. En el nombre. De Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios. Nos muestra. En algunos pasajes bíblicos. Quien es el. Y nos muestra. Su obra. Algunos padres. De la iglesia. Guiados. Por el espíritu de Dios. Interpretaron. Ciertas. Citas bíblicas. Como citas. Que hacían. Alusión. Al maligno. Como citas. Que explicaban. Cómo. Surgió. Aquello. De. El diablo. Cómo. El maligno. Vino. A nuestras vidas. Cómo. El maligno. Engañó. Al hombre. Quiero que vayamos. A Ezequiel. Capítulo 29. Ezequiel. Capítulo 29. De los versos. Once al diecinueve. Ezequiel. Capítulo 29. De los versos. Once. Al diecinueve. Oiga esto. Ezequiel 28. Discúlpeme. Veintiocho. Del once al diecinueve. Esto. Tu hombre entona un canto fúnebre al rey de tiro. El rey de tiro. Los padres de la iglesia explican que ese rey de tiro es una alusión a Satanás. Y dice así. Esto dice el Señor. Tú eras modelo de perfección. Lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché, te eché de mi presencia. Te expulsé del monte de Dios y el ser alado que te protegía. Te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo. Tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo. Yo te expuse al ridículo en presencia, en presencia de todos los reyes de la tierra. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Hay una interpretación que brinda la teología, la teología espiritual con respecto a este pasaje. Ezequiel nos dice que el enemigo, que Satanás, que el diablo, que el príncipe de la mentira era un ser lleno de perfección. Fue un ángel, un ángel creado para servir a Dios. Un ángel creado para adorar a Dios. Fue un ángel creado también con una cualidad que tenemos los seres humanos. Y esa cualidad es la del libre adverdrío. Significa esto que el Señor tanto a los hombres como a los ángeles. Les dio la capacidad de discernir y de optar entre el bien y el mal. Y entonces el enemigo era alguien, dice aquí, lleno de perfección, lleno de sabiduría. Le llamaban perfecta belleza. Era adornado con piedras preciosas que significan las riquezas del mismo Dios. Era un ser protegido, cuidado por un ser alado. Vivía con Dios en el monte santo y Dios lo creó con tal perfección. Le dio tanto poder. Quizás fue el ángel al que más poder le dio de la creación de los ángeles. Que caminaba también entre las estrellas. Era perfecto casi. Fue diseñado para adorar a Dios. Fue modelo de perfección. Representaba de cierta manera la belleza, la armonía y la gloria de Dios. Pero nos dice aquí la palabra en el verso 15 que apareció en él, en el maligno, apareció la maldad. Y el verso 17 nos explica por qué, porque su belleza lo llenó de orgullo. Más adelante vamos a leer un pasaje de Isaías. Donde Isaías nos dice que el maligno, que Satanás, que el diablo quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse en el trono santo de Dios y su perfección, su belleza, su hermosura y su poder lo llenó de orgullo. Por eso el pecado que más reprueba el Señor es el orgullo. Nos dice un salvo que el Señor ama a los humildes, pero destierra a los orgullosos. Podríamos decir entonces que el pecado del maligno es el orgullo, la falta de humildad, la falta de humillación delante de Dios. El no desvanecerse delante de Dios, el no postrarse delante de Dios, el no adorar a Dios, el endurecer el corazón es orgullo. Por eso el Señor le llegó a decir a los fariseos su padre es el diablo, porque su corazón se llenó de orgullo y era tal. Este orgullo que no lograban percibir que el que estaba ahí de frente era el Mesías, por el cual ellos ofrecían sacrificios a diario en el templo. Y por el cual intercedían de día y de noche y su corazón se llenó de orgullo y ese orgullo quedó disfrazado en la propia religiosidad farisaica. Y su corazón estaba llena y su corazón estaba lleno de orgullo y Jesús les dijo su padre es el diablo. Hago un paréntesis, cuidémonos del orgullo, cuidémonos de la soberbia, cuidémonos de la prepotencia. Porque el orgullo, la soberbia, la prepotencia, ese es el pecado de Satanás, ese es el pecado del diablo. Y entonces dice aquí apareció en ti la maldad, fue echado de la presencia de Dios, ahí nos explica qué fue lo que pasó. Fue sacado de las estrellas, su belleza le llenó de orgullo, perdió su sabiduría, fue arrojado al suelo, fue humillado, un fuego comenzó a devorarlo. Curiosamente el infierno está representado en las diferentes imágenes teológicas, bíblicas, escatológicas. Está representado como el lugar donde se quemarán los no redimidos, los que se mantuvieron en su obstinación de no aceptar a Cristo como Señor y Salvador y no seguir caminando con Él, de no manifestar el bautismo que alguna vez recibieron. Y entonces el enemigo fue llevado a este lugar de fuego y quien lo experimenta, dice aquí el versículo 19, se aterroriza, es algo horrible. Y Satanás, el enemigo finaliza diciéndonos este pasaje bíblico, para Dios, para Dios literalmente ha dejado de existir. Afirma un teólogo espiritual llamado Walter Martin, dice, Satanás no es un él en nuestro sentido de macho o hembra. Él es, según la Biblia, una personalidad sin género. Satanás es un espíritu soberbio, digan conmigo soberbio. Quiero que lo repitan para que entiendan la gravedad de este asunto. Una personalidad creada en esta dimensión por un ser todopoderoso, el Dios de la creación. Fue creado para servir al Señor, pero recibió libre albedrío. Eligió ejercer su voluntad contra la soberanía de Dios y cayó de su inicial posición de gloria. Cuando pronunció esas terribles palabras que se encuentran en Isaías 14, 14. Dijo el diablo en Isaías 14, 14. Seré semejante al Altísimo. El orgullo. La palabra favorita del enemigo. Que manifiesta su orgullo, su soberbia. Es yo, yo, yo seré, yo podré, yo lo haré, yo lo conseguiré. No, yo, yo lo lograré, lo haré a mi manera. Pero nosotros, los que le hemos dado a Cristo nuestro corazón y creemos que Él es el Señor de nuestra vida. No decimos yo lo haré, sino decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos todo lo puedo lograr en Cristo. Podemos decir el más fuerte el que está en mí, que el que está en el mundo. El maligno, el orgulloso, es un yo y se cree un yo gigante. El maligno, por algunas explicaciones que no voy a dar en este momento porque nos llevaríamos horas aquí en este lugar. El Señor arrastró con Él, según el Apocalipsis, dice a una tercera parte de las estrellas. Miles de millones de ángeles fueron caídos, caídos con Él, descendiendo al lugar de la muerte. Conocido como el infierno, conocido como la jehena. Y miles de millones de demonios ahora están allí sufriendo y por algún tiempo tratando de atormentar al ser humano. Hasta que Cristo venga por segunda vez, el enemigo invisible, el diablo, Satanás, el mentiroso. Tenemos que cuidarnos y tenemos que conocer cuáles son los engaños del maligno. Hay como dos o tres maneras como el diablo quiere engañarnos. La primera, haciéndole creer que no existe. Hay veces que somos tan espirituales, entre comillas, que a veces creemos que lo que aparece en la Biblia acerca del diablo, de sus obras. Y algunas teologías lo enseñan así. Que no son sino metáforas para representar el mal. Y les tengo que decir que no es así. No es así por varias razones. Una, porque de Jesús dijo que no era así. Porque Jesús tuvo enfrentamiento directo contra el diablo. En Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4. Al principio también del Evangelio de Marcos. Nos dice que fue tentado por el diablo. Y tuvo una lucha a muerte contra el diablo por no pecar. Es decir, primero Jesús se enfrentó con el diablo. El Nuevo Testamento en diferentes pasajes nos habla acerca de Satanás. Y nos habla acerca de los demonios. Solo que estamos en un mundo práctico. Donde todo se soluciona, entre comillas, fácil. Dando un clic, usted paga su tarjeta de ahorros y ya está. Usted se puede transportar de un país a otro muy fácil. El conocimiento que nos da el mundo. Y no es malo. Pero el conocimiento que nos da el mundo es meramente intelectual. Y el mundo está o tiende a dejar el asunto de las cosas espirituales a un lado. O simplemente dejamos de creer aquello que nos conviene. Una vez un joven estaba recibiendo consejería con un sacerdote. Y el joven le dijo a este sacerdote, padre yo voy a pecar todo lo que quiera. Porque al fin y al cabo el diablo y el infierno no existen. Y el sacerdote lo tomó del hombro y con una sonrisa irónica le dijo, cuando estés en el infierno lo vas a creer. Y a veces nos pasa eso. La mayor estrategia del diablo y del maligno es que su pueblo crea que no existe. Porque si creemos que no existe, vamos, no vamos a tener armas para combatirlo. No vamos a tener estrategias para combatirlo. Y para él mucho mejor tener un escéptico y un ateo que un satanista. Porque el escéptico y ateo de hecho ya está siendo un instrumento del enemigo para proclamar y propagar la falta de temor del Señor. Entonces la primera gran mentira del diablo es que no existe. Que el infierno no existe, que el diablo no existe. Y con eso muchos van a liberar su conciencia del pecado. Entonces el pecado como el diablo no existe y el infierno no existe. Entonces el pecado solo es un asunto de moral. Pero que no influye un juicio eterno. Y eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Pero la otra trampa del maligno es hacernos creer que su poder es infinito. Que su poder está por encima del poder de Dios. Que su poder no tiene límites. Lo cual es totalmente falso. El diablo tiene cierto poder porque Dios le dio cierto poder cuando le creó. Y ese poder es limitado. Pero el único que tiene poder infinito es Dios. Y por eso un santo de la iglesia. El santo cura de Ars. Llegó a decir que el más pequeño de los creyentes es más poderoso que todo el infierno junto. Y yo les puedo decir hoy a ustedes que el más pequeño de nosotros es más poderoso que el diablo mismo. Si Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¡Aleluya! Entonces vamos a partir de allí. Voy a hacer una referencia rápida a lo que sucedió en el jardín del Edén. Lo que nos dice la palabra. El enemigo engañó al género humano. Porque Dios no diseñó al hombre en un primer momento para el dolor, para la condenación, ni siquiera para la muerte. El enemigo sabía que si hacía pecar al hombre. El ser humano inmediatamente perdería su comunión con Dios. Porque como nada manchado puede estar delante de Dios. Perdería su inocencia frente a Dios. Y al desterrar al hombre de la comunión con Dios. Por su mismo odio lograría que el hombre compartiera el lugar que él se merece. Desde que negó a Dios y desde que quiso quitarle el trono y el primer lugar a Dios. Entonces sucede que el maligno engañó y la palabra nos habla de la figura de Adán y nos habla de Eva. El enemigo engañó al ser humano haciéndole perder su inocencia. Y por eso fue que el Señor tuvo que mandar a Jesucristo, Hijo de Dios. Porque el hombre no se podía salvar solo, no se podía salvar con cultos religiosos, no se podía salvar con la ley moral, no se podía salvar siendo bueno. Necesitaba que el mismo Dios perdonara sus pecados. Y por eso envió a su Hijo único que se hizo hombre y sufrió nuestras mismas, sufrió nuestros mismos dolores. Y fue igual que nosotros menos en el pecado, vino al mundo, fue crucificado y en la cruz del Calvario derrotó las obras del infierno. Para que nosotros al arrepentirnos delante de Dios fuéramos purificados por el poder de su sangre. Y pudiéramos acceder al cielo que fue el propósito original de Dios Padre Todopoderoso. Ese aplauso al que vive por los siglos, ese aplauso al Rey de Reyes. Ese aplauso al Señor de señores. ¡Jaleluya! El enemigo es más antiguo que toda la raza humana, ¿no? Y solemos decir que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto, es verdad. El enemigo, por ser tan antiguo, por ser tan viejo, por ser tan astuto, conoce todas o casi todas nuestras debilidades y sabe cuál es el punto débil de cada uno de nosotros. No voy a hablar de eso, porque eso hace parte de otro tema. Voy a hablar de algo que quizás a muchos de ustedes les va a molestar, pero no me importa. Quizás van a decir, ese Padre está loco si yo creo en eso. Siga creyendo, el que se va a ver el infierno no soy yo. Pero le voy a hablar la palabra de Dios totalmente clara en esta mañana. Para que el día en que yo esté delante de la presencia de Dios, el Señor no me diga, fuiste demasiado relativo ese día en el San Faso. No voy a hacer nada relativo, no voy a hacer nada diplomático. Así que abróchense sus cinturones. Vamos a hablar acerca de las puertas que se le han abierto al diablo y que quizás han estado afectando nuestras vidas a través de cadenas de enfermedad, de degeneración física, de degeneración psicológica. Problemas de odio irremediables, posesiones demoníacas, ataduras demoníacas y muchas otras cosas más que quizás han estado afectando nuestras vidas. Yo le digo que si usted se siente hoy afectado por el maligno, hay diferentes tipos de afecciones. Hay afecciones que son las de la naturaleza, hay personas que se enferman, quizás porque es su código genético. Por el transcurso de las generaciones, se ha degenerado y ha sucedido esto. Pero hay otro tipo de enfermedades que son y que vienen de ataduras demoníacas quizás de nuestros antepasados o de ataduras demoníacas que quizás nosotros mismos nos hemos forjado. Vamos a hablar del ocultismo. El ocultismo. El ocultismo es una trampa seductora en la cual están cayendo muchos hoy. Tengo que decirlo con dolor. Muchos católicos. Muchos católicos que van a misa los domingos. Aún hoy están practicando ocultismo. Católicos que están practicando nueva era. Católicos que no leen la Biblia, pero sí leen el horóscopo. Católicos que no le encomiendan al Señor su futuro, pero sí van a donde una adivina. Católicos o católicas que quieren recuperar a su esposo, no con la intercesión y el poder de Dios, sino con las hierbas o con los rezos que le hace una bruja. De eso estoy hablando. Estoy hablando de fenómenos que son sobrenaturales y que son prohibidos, totalmente prohibidos en la palabra de Dios. El ocultismo. Deuteronomio capítulo 18 de los versos 9 al 13. Y voy a leer esto porque el Señor nos revela esta palabra para mostrarnos cómo Satanás, el enemigo y el diablo ha tratado de meterse en nuestras vidas a través de algo que nosotros llamamos la curiosidad. Hay veces se vienen a confesar conmigo, ¿no? Yo soy bastante preguntón. Y les digo, ¿alguna vez se ha ido un brujo? Sí, Padre, pero solo por curiosidad. Por curiosidad es que está enfermo. Por curiosidad es que está arruinado. Por curiosidad es que está solo. Por curiosidad es que vino un cáncer. Por curiosidad es que no tiene en su vida la presencia de Dios. Deuteronomio 18 del 9 al 13. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de estas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Verso 11. Ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Verso 12. Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Levanten su mano derecha y digan conmigo, a Dios le repugnan estas acciones. Si cometo estas acciones, el Señor me echará de su presencia. Baje su mano. El Señor abomina esto. El Señor considera esto como algo inmundo. Nosotros tenemos a un Dios que está desesperadamente enamorado de nosotros. Tenemos a un Dios que nos dio absolutamente todo para que tengamos todo y seamos felices. Nos dio a Jesucristo el Señor y junto con Jesucristo nos ha dado todas las demás cosas. Sin embargo, algunos, aún sabiendo que es malo practicar tales cosas, las han practicado. Nadie va a tener excusa porque el Señor dice en su palabra que Él no sólo pondría mandamientos en tabla, sino que también pondría los mandamientos en nuestro corazón. Y estoy seguro que no hay ni siquiera una sola persona, aunque haya estado lejos de Dios, que haya practicado eso y que algo en el corazón no le haya dicho que eso estaba mal. Normalmente cuando le pregunto a las personas que hasta ahora están entrando a los caminos de Dios y me hablan acerca de cosas satánicas que practicaron como la brujería, les pregunto, ¿usted sabía que eso estaba mal? Y me dicen, sí Padre, eso a mí no me daba paz, yo no me sentía bien, no estaba conforme, algo me decía que no lo hiciera. ¿Y por qué lo hizo? Por curiosidad, es que me dio pena no acompañar a mi amiga, me dio pena decirle que no. ¿Saben una cosa? Dele pena, más bien decirle que no a Dios. ¿Saben algo? Es mejor decirle que no, no a los hombres, que decirle no a Dios. Si a usted un familiar le dice, vamos a una sesión de espiritista, que me voy a comunicar con mi tatarabuelo. Usted piense dos cosas. Una, si usted trata de hacer eso, si usted lo hace, está cultivando su propia maldición aquí en la tierra. Y si no se arrepiente de eso, está cultivando el infierno allá en el cielo. No estoy hablándoles de simples tonterías, de prácticas que parecen inocentes, no. Les estoy hablando de un asunto mucho más serio, que es la eternidad. Que es la salvación. No estoy juzgándolos. Alguna vez mi mamá practicó esas cosas. Alguna vez mi mamá leyó el cigarrillo. Después mi mamá se convirtió en una predicadora del evangelio, no. Y se avergonzaba de esas cosas. Pero alguna vez mi mamá leyó el cigarrillo. Yo recuerdo que los 24 y los 31 leían la yema del huevo puesta en agua, no. Y nos iba de mal en peor. Y Dios no bendecía. Para mí no había nada peor que un 24 y un 31 de diciembre. Porque mi mamá nos bañaba con el agua de las siete hierbas, no. Salía yo enyerbado del baño. Oliendo horrible. Y además con maldición, imagínese. Y mi mamá se preguntaba, pero ¿por qué no crees en mí? Mi mamá se preguntaba, pero ¿por qué tan desnutridos? ¿Por qué andamos enfermos todo el tiempo? ¿Por qué no hay plata en la casa? Debe ser que he ido a la bruja, que no es. Y si va donde otra peor. Y peor nociva. Era más grande, más aguda, más honda la desgracia. Y peor nociva. ¿Saben algo? Cuando usted practica algo que tiene que ver con el ocultismo. Le voy a contar algo que sucede. Y les dije que me iba a ser diplomático. Y si no le gusta, pues pierda su entrada. Pero escúcheme. Escúcheme. Esto. Cuando uno, con solo leer un horóscopo. Está abriendo una puerta. Para que Satanás, desde el infierno. Envíe espíritus inmundos de adivinación. Que entran a la vida de las personas. Solo eso. Con solo usted visitar al indio. Ya saben cuál, ¿no? Ese que se pone plumitas. No digo el nombre. ¿Sí? Usted lo que cada vez que pase por ahí. Usted reprenda con la sangre de Cristo esas obras. Pero cada vez que usted asiste a un indio de estos. Y no me estoy metiendo con la raza. Sino con la abominación demoníaca. Cada vez que usted asiste a esto. Hay espíritus inmundos. Que entran a maldecir su vida. La de su familia. No que quiero conquistar a mi esposo. Reconquistarlo y quitárselo a esa mujer que me lo robó. Y entonces usted va donde la bruja para que le eche una hierba a las comidas de su esposo. Le va a quedar tan fea la comida que su esposo más la va a dejar. ¿Sí? Esto se conoce como espíritus inmundos de ocultismo. Hay miles de ellos. Voy a mencionar solo algunos. Adivinación. Algunos tipos de música. Metal, rock, heavy metal. Que están consagradas. A este tipo. A este diablo inmundo. Alucinaciones. Análisis de escritura de mano. Astrología. Brujería con agua. Budismo. Cartas, tarot. Ciencia cristiana. Clarividencia. Confusionismo. Conjuras. Consultar a los muertos. Cultos. Desobediencia. Drogas. Encantador. Encantamientos. La buena suerte. La buena suerte no es de Dios. Padre, rece por mí para que tenga buena suerte. No voy a rezar por usted. No voy a orar por usted. Pero si usted me dice. Padre, ore por mí para que tenga la bendición de Dios. Toda la semana ofreceré mis eucaristías por usted. Porque Dios no es un Dios de suerte, sino de bendición. Errores doctrinales, escritura automática, falsas profecías, fetiches, hechicería, hinduismo, hipnosis, horóscopos, iglesia unificada. Sí, hay algunos que dicen es que fui a una iglesia donde no importa la religión, allá todos nos queremos y todos nos amamos. Eso es del diablo, son sincretismos espirituales, son sincretismos doctrinales, son doctrinas de demonios, revueltas con doctrina cristiana. Todo aquello que se junte o que trate de mezclarse con lo sano y con lo puro de la fe, que sea espiritual, es doctrina de demonios. Esas iglesias, no estoy hablando de iglesias cristianas, quiero aclarar. Estoy hablando de entre comillas, iglesias. Iglesias que son promovidas por el movimiento de la nueva era. Pero más adelante les voy a dar palo con esto. Oiga esto. Involucrarse en filosofías extrañas, islam, lectura de mente, lectura de palma de la mano, legalismo. Levitación, liberación, que no está de acuerdo con las escrituras. ¿Sí? Hay gente que dice yo voy a servir como medium, yo voy a servir de canal para que el hermano se libere. Así que el demonio se me mete a mí y sale fuera. No, eso es del diablo. Así sean católicos y cristianos los que practiquen esto. La palabra de Dios nos enseña que los demonios se van en el nombre de Jesús. Cuando pronunciamos el nombre del Señor no tenemos por qué ser medium de nadie. Y si usted está asistiendo a un grupo de oración o a gente que practica esas cosas salga corriendo de allí. Porque eso no es bueno. Magia blanca. Ja, ja. Magia blanca. Hay brujos que dicen que son buenos, ¿no? Y dicen yo soy un brujo pero no soy de los que hace daño, yo soy de los brujos que hacen el bien. Los brujos, todos blancos, negros, grises o dorados, todos son del diablo. Todos le trabajan a Satanás y ellos mismos lo saben. Todo esto se llama ocultismo. Magia negra, masonería, medium. Mente pasiva, miedo a perder la salvación, miedo extremo al infierno, mormonismo, murmurar, necromancia, nueva era, obsesión, ocultismo, péndulo, rebelión, religiosidad obsesiva, ritualismo, rosacruces, sacar suertes, satanismo, soñador, tabla huija, taoísmo, teosofía, terquedad. Testigos de, y no digo el resto del nombre. Unitarismo, universalismo, yoga. Todo esto tiene que ver con fenómenos del ocultismo. ¿Saben algo? Dios nos pide en el verso 13 de Deuteronomio 18, ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Levanten su mano derecha y diga conmigo, debo ser perfecto en mi relación con Dios. ¿Qué significa esto? Ser perfecto en su relación con Dios no significa ser totalmente perfecto, porque somos seres imperfectos. El que está parado aquí predicándoles es un ser imperfecto, es un sacerdote imperfecto y seremos perfectos el día en que estemos delante del único perfecto. Pero el Señor quiere que nuestro corazón sea perfecto delante de Él. Cuando nosotros por curiosidad y por alguna razón asistimos a este tipo de cosas o a este tipo de encuentros, no estamos más que mostrando nuestra falta de temor de Dios y nuestra imperfección con respecto a Dios. ¿Saben qué nos dice la palabra? Que al Señor le repugnan los que hacen estas cosas y los que lo practican serán echados fuera de la tierra del Señor. Pero Padre es que yo quiero saber dónde está mi abuelito, si en el infierno o en el cielo. Quiero decirle que si usted va a un espiritista, a un médium y le dice quiero hablar con mi abuelito. Pero parece que es su abuelito, tiene la voz de su abuelito y le da algunos datos de su abuelito, pero no es su abuelito porque los muertos se van al infierno o al cielo y Dios no les permite divagar en el mundo como fantasmas. Que es lo que mucha gente cree. Entonces, ¿qué pasa si me habló mi abuelito, era la misma voz, si hasta lo vi en una visión? Nunca fue su abuelito, son espíritus inmundos, falsificadores de personalidades o entidades que estuvieron vivas aquí en la tierra. Pero nunca fue su abuelito. Así que si usted le pagó un millón de pesos a ese brujo para decir que iba a hablar con su abuelito, le va a tocar darle dos millones a María Santificadora como reparación y decirle al Señor Dios que le perdone todos sus pecados. Quiero que me entienda lo siguiente, quiero que me entienda lo siguiente. El diablo engaña a la gente. El enemigo tiene como objetivo máximo crear vínculos con el infierno, vínculos con el reino de las tinieblas a través de este tipo de prácticas. Voy a decirle una manera sencilla para que usted pierda su comunión con Dios. Sí, este padre no les está aconsejando cómo tener comunión con Dios sino cómo perderla. Y les voy a enseñar cómo perderla porque a veces nos gusta hacer lo contrario, ¿no? Entonces les voy a enseñar cómo perder la comunión con Dios. Vaya a su casa, lea el horóscopo y usted destruye todo lo que Dios ha hecho hoy sobre su vida. Vaya tres meses a misa, lea el horóscopo un día por curiosidad. Destruyó usted lo que Dios estuvo haciendo durante tres meses o tres años sobre su vida. Porque cuando una persona lee un horóscopo empiezan a entrar espíritus de adivinación. Cuando una persona asiste a médiums entran a esa persona espíritus inmundos de muerte. Cuando una persona permite que le realicen hipnosis, entran espíritus inmundos de control mental y muchas otras cosas semejantes. Hay algunos que dicen, pero padre, ¿por qué mencionó el yoga? Si el yoga son ejercicios físicos, ¿no? Y quiero relajarme. Cuando yo venía ahora en el carro, venía tensionado, ¿no? Y si estoy tensionado porque tengo que predicarles a ustedes esta palabra, ¿no? Le dije a mis hermanos. Y me hicieron unos masajes aquí en el cuello y ya me distensioné. O puede usted salir a hacer ejercicio y distensionarse. Puede usted trotar en esa escaladora y distensionarse. Puede usted ir al centro comercial, caminar con su familia, comerse un helado y distensionarse. El yoga, ¿cómo es de astuto el enemigo? Ejercicios de relajación. Ese es cierto. Los primeros niveles del yoga son ejercicios de relajación. Pero esos ejercicios para controlar la respiración y etcétera, terminan degenerando en prácticas espirituales. No faltará aquí el que me diga, ay bueno padre, yo solo voy a ir entonces a las primeras sesiones y luego me salgo. No, no porque el mundo del ocultismo lo va a seducir. El mundo del ocultismo lo va a engañar. Deuteronomio 29, 29 dice lo siguiente. Hay cosas que no sabemos. Digan conmigo hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mantamientos de esta ley. Hay dos tipos de cosas. Unas que están escondidas. Que están ocultas. Y el Señor no nos las va a decir. Punto. Y no quiere decirles cómo es ese mundo espiritual. Punto. El Señor no quiere enseñarles ese mundo espiritual completamente. Punto. El Señor no quiere que usted conozca lo que, el estado de sus seres queridos. Punto. ¿Saben algo? Las cosas secretas. Las cosas escondidas pertenecen al Señor. Pero las cosas reveladas pertenecen al hombre. Si amáramos a Jesús. Con toda nuestra alma. Con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Entenderíamos. Que si tenemos la mayor revelación del universo. Que es Jesucristo su Hijo. No andaríamos con tonterías buscando otro tipo de revelaciones. Que Dios nos ha prohibido conocer. Jesucristo es el Señor. Dios es el Señor. Él es el único, el eterno, el Rey. Y sólo Él pide adoración y alabanza de sus hijos. Levítico 19.31 dice. No recurran a espíritus ni a divinos. No se hagan enfermos. No se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor, su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. No recurran a espíritus. Ni a divinos. No se hagan impuros por consultarlos. Levante su mano derecha y diga conmigo. Desde hoy. Yo sé que aunque nunca lo haya hecho. Dígalo como si lo hubiera hecho. Para que nunca lo haga. Pero diga. Desde hoy. Nunca. 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 Abominaré. Ni entristeceré a Dios. Buscando. Actividades paranormales. Baje su mano. Romanos 1 del 18 al 32. No voy a leerlo. Pero nos dice. Pero nos dice. Que con las cosas creadas. A nosotros. Nos basta. Para conocer al creador. Miren que tengo un familiar. Que gracias al Señor. Ya está saliendo de esto. Pero tuve un familiar. Que durante muchos años de su vida. Buscó. Influencias demoníacas. Para ser millonario. Para tener belleza. Y para tener poder. Y para esto. Se encomendó. Al espíritu de San Gregorio Hernández. Para esto. Se encomendó. A el indio. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo conocen? Amazónico. Pero no al de acá. A otro. A María Alionza. Y a otro tipo de divinidades. Hizo pactos. Con espíritus impuros. Para que le dieran poder. Belleza. Y dinero. ¿Y saben algo? Recibió todo eso. Recibió todo eso. Es cierto. ¿Saben lo que sucedió después? Yo he experimentado. El enojo del Señor. No. Pude volver a orar. Durante año y medio. Y yo. Estaba delante del Santísimo. Y no sentía su presencia. Me postraba de rodillas. Ponía música de Dios. No estaba. Dios allí. Y anduve en una sequía espiritual terrible. Hasta que un día. Me humillé. Como nunca antes. Lo había hecho en mi vida. Pidiéndole perdón a Dios. Por esto. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y me volvió. Me volvió la gracia de Dios. Me devolvió su Santo Espíritu. Pero lo que quiero decirle. Lo que quiero decirles. Es que. No podemos jugar con esto. A mí no me pasó nada grave. Pero hay gente que tiene accidentes. Hay gente que es atropellada. Hay gente que es asesinada. Hay gente que se muere de enfermedades. Que no existen. Y quizás. Le abrieron puertas al diablo. Y vamos a hablar de algunas de esas cosas. Hay un engaño del diablo. Que se llama la parapsicología. Y disfrazan la parapsicología con ciencia. No es ciencia. No es ciencia. Es satanismo disfrazado de ciencia. Ustedes han visto esos maestros de la hipnosis. Que levantan una cuchara. Y lo hacen. Con el poder de la mente. Y la doblan. Lo hacen. Pero esos son poderes demoníacos. No son poderes humanos. No son poderes personales. No son poderes naturales. Si. Si usted llega y me dice. Padre por el poder del Espíritu Santo. Doble esta cuchara. Yo le digo. No lo voy a poder hacer. Porque el Espíritu Santo. No otorga ese tipo de poderes. El poder del Espíritu Santo. Es para sanar enfermos. Para echar demonios. Para predicar que el reino de los cielos. Ya está cerca. El poder del Espíritu Santo. Es para que su pueblo se goce. El poder del Espíritu Santo. Es para que su pueblo alabe. El poder del Espíritu Santo. Es para que hay una Colombia en Cristo. Aleluya. Para psicología. Entonces nos hablan de curso de percepción extrasensorial. Si usted quiere saber lo que está pensando su marido. Venga y haga ese curso. Pagan 800 mil pesos. No esa es solo la inscripción. La primera clase cuesta 6 millones. No importa. Yo me endeudo. Y cuando hay que dar la ofrenda a la Eucaristía. Una monedita de 10 centavos. Pero para pagar esos cursos. Que son del diablo. Tenemos todo el dinero. Pero yo me río de algo. Usted me dirá. ¿Y qué pasa padre? Si se me acerca una persona con poderes mentales. Que tiene el poder de adivinar lo que hay en la mente del otro. A usted no le van a adivinanar nada. Porque usted tiene el poder de la sangre de Cristo. Cubriéndolo por todo su ser. Nadie a usted lo va a poder dañar. Nadie a usted lo va a poder dominar. Nadie va a poder investigar sus pensamientos. Me encantaría retar a uno de esos. Que piense lo que estoy pensando. No lo podría hacer. Porque estoy lavado con el poder de la sangre de Cristo. Pero existen otras cosas. Casas encantadas. Telepatía mental. Comuniquémonos mental y extrasensorial. Que cuando no estemos cerca. No. Eso es diabólico. Eso no es de Dios. Hay que cuidarnos. Incluso de cierto tipo de literatura. Si usted le toca leer por cultura. O por alguna otra razón. Cierto tipo de libros. Léalos. Ya sea por cultura. No le estoy hablando de libros satánicos. Pero les hablo de libros como de. Pablo Coelho. O de Isabel Allende. Cuidado con ese tipo de literatura. Porque nos hablan acerca de. Ese tipo de percepción parapsicológica. Extrasensorial. De bendiciones. De beneficios. Que en el futuro nos otorgan. Brujos o taumaturgos. Que sanan a través de los poderes mentales. Y le llaman santos. A las personas. No que viven. En comunión con Dios. Sino que tienen el poder. De dominar su cuerpo. Y su mente. Pero padres. Que yo asisto a esos cursos. Es para sentirme tranquilo. Y para sentirme en paz. Entonces usted no entiende. El poder de la preciosa sangre de Jesús. San Pablo. Nos dice a Cristo. Que en Cristo. Hay paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa. Que estemos mal. Que no importa que haya circunstancias. Que nos estén dominando o abordando. La paz del Señor siempre dominará. Porque la paz del Señor. Viene de una relación con Él. Y de una relación de fe con Él. Algunos quieren buscar la paz. De esa manera. Ay quiero que me lean el aura. De qué color tengo el aura. Yo le voy a decir. De qué color la tiene. Negra. Negra. El que si usted se pregunta. Eso la tiene negra. Y negra. La va a tener más adelante. Si es que. No se convierte a Dios. Así que nunca pregunte eso. Astrología. No que las estrellas me van a decir mi destino. Medium. Brujas. Reencarnación. Canalización. Cuidado con esos brujos. Que le dicen a usted. Yo sé que usted tiene una lepra. Yo sé que usted está enfermo de cáncer. Y le ponen a usted las manos en la cabeza. O se las ponen en la cara. Tranquilo que yo voy a absorber toda su enfermedad. Diabólico es eso. ¿Sabe qué es lo más curioso? Hay gente que se sana. ¿Sí? Hay gente que se sana. Pero a los dos, tres meses. Vienen cuatro o cinco enfermedades peores que esa. Y la sanación dura solo por un tiempo. Ahora más adelante vamos a hablar. De una veneración satánica. Que se llama. San Gregorio Hernández. ¿Sí? José Gregorio Hernández. ¿Saben cuál es la gran característica. De la gente que practica ocultismo. Y nueva era. Critican a la iglesia. Critican a los curas. Los curas son malos. Los curas son ladrones. Los curas son pedófilos. Etcétera. Pero cuando tienen que asistir a un brujo. Nunca dicen no. Pero cuando tienen que asistir a una sesión de espiritismo. Cuando tienen que ir a un curso de yoga. O a un curso de meditación trascendental. Ahí. Ahí si dicen sí. Voy a hablar. Un poco más concreto. Vamos a empezar por la brujería. Déjame un aplauso Jesús. Porque vamos a empezar a dar una paliza al diablo aquí. Que no se la imagina. O lo dejamos para mañana. Oígame esto. Un brujo o una bruja es alguien que utiliza poderes ocultos para fines que él o ella considere buenos o malos. El diablo es muy astuto. El brujo jamás le va a decir. El brujo nunca le va a decir. No yo le trabajo al diablo. Nunca. Si. Yo creo que ninguno de ustedes iría a donde alguien que dice que le trabaja al diablo. Es más. Los brujos dicen que son servidores de Dios. Y nos mandan rezar padres nuestros y ave marías. Nos dicen órese tres rosarios y haga cuatro padres nuestros y úntese el ungüento de la flor de la batatilla, de la flor sencilla, de la bella flor. Cierto. Y nos hacen consumir cuanta cochinada hay. Y ellos no saben que le trabajan. Ellos saben que le trabajan al diablo. Y quieren convencer a sus clientes de que son servidores de Dios. Y algunos, por eso tengan mucho cuidado, algunos son médicos naturistas. Pero padre, solo son plantas. Que de malo, tiene una hierbabuena, ¿no? La hierbabuena no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no va a su casa y la prepara usted? Pero muchas de esas plantas son rezadas. O le dicen a la gente, consúmalas y ore tres padres nuestros y cuatro ave marías. Ustedes se imaginan que a mí me dé dolor de cabeza y yo diga, ay es que tengo dolor de cabeza y voy a rezarme, va a hacerme un ayuno para que esta aspirina me haga efecto. ¿Sí? Jamás, no es posible, nada que ver. La brujería viene absolutamente del diablo. Ellos dicen que ellos trabajan con los poderes de la tierra. Las plantas, los animales, las energías. Y que eso no tiene nada de malo porque eso circula en la atmósfera y en el ambiente normal de la tierra. Hay brujos que le dicen, es que yo soy un brujo blanco. Dicen que los brujos negros hacen el mal, ¿no? Que los brujos negros dividen familias, provocan una enfermedad, provocan un accidente. Primero que todo quiero dejarle claro algo. Hay gente que a mí se me acerca y me dice, padre creo que me están haciendo brujería. Yo le digo a esas personas, si usted cree que le están haciendo brujería, significa que usted no está convertido. ¿Cómo así, padre? Claro, porque si usted estuviera totalmente en Cristo, no es usted quien le debería tener miedo al brujo, sino es el brujo quien le debería tener miedo a usted. El brujo debería decir, no, este es terrible, con este no se puede. Que nos hagan toda la brujería que quieran a los que creemos en Cristo Jesús. Van a perder su dinero y van a perder su plata. Yo recuerdo que una vez saqué corriendo una bruja, la cogí a palazos, no mentiras. Oiga, escuche esto, estaba yo caminando por una calle de Quito, Ecuador y llegó una bruja y me dijo, ven para acá, quiero decirte lo que viene para ti en los próximos días. Y a mí me da una rabia eso. Y me volteo y le digo, soy sacerdote del Señor y en el nombre de Jesús te digo que lo que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno si sigues haciendo esto. Y la bruja sale corriendo y yo detrás de ella, se lo advierto. Y empecé a hablarle de Cristo Jesús y tuvo que salir corriendo esta bruja. Ellos son los que deberían salir corriendo. Ellos son los que deberían salir oyendo. ¿Sabe algo? Yo no sé, hoy va a haber Eucaristía más tarde o no. Más tarde va a haber Eucaristía. Usted en la Eucaristía más tarde va a entregarse con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Va a alabar a Dios con todo su ser. Y les digo que todo espíritu de brujería sobre su vida será roto. Y nunca más la brujería va a volver a tener poder sobre su vida. ¡Aleluya! ¡Ese grito de alegría! Cuidado con esos productos rezados. ¿Sí? Cuidado con esos productos, con esas hierbabuas. Enhorabuenas. Tenga cuidado con eso. ¿Saben qué es lo peor de nuestra sociedad actual? Que está promoviendo la brujería. Les voy a decir dos cursos de brujería que hay y que son fáciles de adquirir para que no los adquieran. Y alejen a sus hijos de esto. Harry Potter y el Señor de los Anillos. ¡Eso es diabólico! ¡Es satánico! Nos enseñan que hay brujos buenos y que hay brujos malos. Pero no hay brujos buenos ni hay brujos malos. Todo eso es demoníaco. Todo eso es del diablo. El único bueno es Dios Todopoderoso. Y es el único que debemos seguir. Y es el único que debemos obedecer. Pero ¿qué es Harry Potter y el Señor de los Anillos? Sale un anciano de barba blanca que se parece a Dios. Lo colocan resplandeciente y es el que manda y es aquel que hace favores y es aquel que otorga dones. A través de artilugios mágicos, a través de conjuros, a través de varitas, a través de bebedizos, cursos de brujería. No, pero es que yo no veo la película en ese sentido. No importa que no la vean en ese sentido. Esa película es hecha por satánicos. Y los satánicos han rezado esas películas con conjuros satánicos. Para que todos aquellos que la vean queden atados y poseídos por espíritus demoníacos. ¿Qué se mueve allí? Se mueve un mundo espiritual inmundo. Se mueve un mundo espiritual oscuro. Se mueve un mundo espiritual asqueroso. Llevan a sus hijos a ver la película. Y luego preguntan ¿y por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a misa? ¿Por qué mi hijo pone mala cara cuando entonan las alabanzas? Claro, si entraron en él espíritus inmundos de rebeldía. Si entraron en él espíritus inmundos de hechicería. Si entraron en él espíritus inmundos de brujería. Si entraron en él espíritus inmundos de escepticismo. Y todo a través de algo que parece tan inocente como una película. No es tan inocente el mundo de la brujería. No es sólo por curiosidad. Una muchacha una vez quedó atada por un espíritu inmundo. Que abusaba de ella sexualmente todas las noches. Ella sentía como si un hombre estuviese encima de ella y quedaba completamente paralizada. Y no se podía mover. Le pasó durante muchísimas noches. Y todo le sucedió. Porque fue a acompañar a una amiga que le iba a hacer un daño a otra persona. Al brujo le gustó la muchacha. Quizás le arrancó un cabello o algo. No sabemos qué fue. Y como ella no tenía convicciones cristianas. Y no estaba en el mundo de Dios. Pues fue atada por eso. Y después de algunos, de algunas liberaciones. Finalmente esta muchacha obtuvo la victoria. Y le entregó su vida a Cristo Jesús. Y entendió que eso estaba mal. Lo que le quiero decir no es una mala noticia. Es una buena noticia. La buena noticia es que si usted alguna vez lo practicó. Usted tiene un Dios que lo puede restaurar. Que lo puede redimir. Y que puede hacer nuevas todas las cosas sobre su vida en esta noche. Pero tiene que dejar todo eso. Ay Dios mío. Espiritismo. El espiritismo es poder acceder al mundo de los muertos. Por varios medios. Los más comunes son. Entre otros. La tabla Ouija. Y los mediums. La tabla Ouija y los mediums. Lo más curioso es que a veces venden la tabla Ouija en mercados. Venden la tabla Ouija en jugueterías. Recomiéndenle a todo el mundo que no hagan eso. Tuve un amigo en el colegio. En Cafán. Que. El hombre era temeroso de Dios. Y un día se fue con unos amigos a jugar tabla Ouija. Al salón de clases. Y ellos empezaron a jugar. A manera de broma. Y hacerle preguntas. A la moneda. Que se deslizaba por cada una de las letras. Dando las respuestas. Cuando de repente algo comenzó a suceder. La moneda. Se. Se. Se levantó. Comenzó a girar en el aire. Y todos empezaron a ver visiones demoníacas. Y más de un estudiante. Necesitó. Terapia psicológica. Terapia psicológica durante varios meses. Aunque nosotros sabemos que no es la terapia psicológica la que cura eso. Sino el poder de la sangre del cordero. Pero. Pero tengamos cuidado con todo esto. Si sabemos que alguien en nuestra familia lo tiene. Digámosle rompa eso. ¿Saben por qué? Porque como les dije hace un momento. Acceder a los muertos es imposible. Jamás lo va a lograr usted. Jamás lo va a conseguir. Porque Dios tiene sellada. Teológica y escatológicamente esa puerta para nosotros. Jamás usted se va a poder comunicar con papá o mamá si murieron. Jamás se va a poder comunicar con su hermano. Y algunos van a decir. Pero padre es que yo lo vi caminando por el corredor de la casa. Pudo ser una alucinación. Y si no fue alucinación psicológica. Y fue verdad. Es una entidad demoníaca. Que está falseando una identidad personal que existió sobre la tierra. El enemigo es astuto y es engañador. El rey Saúl. Una vez. Quiso comunicarse. Con el profeta. Y llamó al profeta. A través de un espiritista. Y el Señor se enojó tanto por eso. Y aborreció tanto. Que vino la maldición. La enfermedad. Y finalmente. La muerte sobre su vida. Saúl perdió el reinado. Tengamos cuidado con esto. Levante su mano derecha y diga conmigo. Jamás podré acceder a los muertos. Esto es demoníaco. Y nunca lo intentaré. En el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al que vive por los siglos. Los santeros utilizan el fenómeno del espiritismo medium para atraer a San Gregorio Hernández. San Gregorio Hernández. Es llamado santo por los santeros. Pero no es llamado santo por la iglesia. La iglesia simplemente le llama José Gregorio Hernández. Parece ser que José Gregorio Hernández en vida fue un hombre bueno. Fue un hombre de Dios. Y fue un hombre que sirvió a muchos enfermos. Pero los brujos y los santeros tomaron la figura de José Gregorio Hernández. Y la falsearon con un espíritu demoníaco. Y por eso si usted tiene esa imagen de ese señor con corbatica, de bigotico, con sombrerito y un maleticito en su casa. Bótenla. Porque hay espíritu de enfermedad en su casa. Hay una puerta inmunda de enfermedad en su casa. Si usted alguna vez practicó sanidad con José Gregorio Hernández. Le aseguro que ahorita está enfermo. Y si no está enfermo está en ruina. Pero Dios quiere quebrantar eso hoy. Arrepiéntase de esas cosas. José Gregorio Hernández alguna vez. Yo no conocía de Dios. Pero no me gustaban esas cosas. Fui a la casa del familiar que les dije que practicaba todas estas brujerías. Y había un hombre enfermo. Tenía un tumor en su estómago. E invocaron. Llamaron un brujo. Y el brujo invocó al espíritu de José Gregorio Hernández. No fue José Gregorio Hernández el que entró a esa habitación. Fue un demonio. Y sin ninguna razón toda la casa comenzó a oler a alcohol. Como si estuvieran operando un enfermo. Y no había alcohol ni nada. Y a la mañana siguiente se levantó sano aquel hombre. Pero tiempo después este hombre se enfermó de unas seis o siete cosas más. Quiero decirles que esta entregarse o hacer pactos con José Gregorio Hernández. Es lo mismo que hacer pactos con el diablo. Y es entregarse al mismo Satanás. Los muertos. Levante su mano derecha por favor y diga conmigo. Los muertos. Están. En el cielo. O en el infierno. Tercero. O cuarto. Encantamientos. Saben que es el encantamiento. Es tomar dominio sobre la psiquis. De otra persona. A través de varias cosas. Una. La telepatía. Si. Deja. Hay gente que le va a decir a usted. Y creo que aquí les ha pasado. Si usted alguna vez hizo eso. Muy probablemente entraron entidades demoníacas. En la Biblia no se registra. Ni un solo pasaje bíblico. En que el hombre quedara. En blanco. Para que el Espíritu de Dios lo poseyera. Escúcheme. Dios siempre quiere que usted tenga el control de todos los sentidos para recibir los dones de Dios. Jamás en la iglesia nosotros le vamos a decir. Sienta que sus ojos pesan. En este momento una luz de color verde está bajando. Aunque si sé. Que hay una oración. Y no voy a decir el nombre. Pero son algo llamado ejercicios espirituales. Mi posición personal. No es de Dios. Y no me da paz. Porque nosotros. Los creyentes. No necesitamos. Concentrarnos para que Dios venga. Necesitamos tener fe. Para que Dios venga. Si usted dice. Bienvenido Espíritu Santo. Te anhelo. Baja el Espíritu de Dios. Si usted dice. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Baja la Trinidad. Usted no necesita concentrarse. Usted no tiene que empezar a decir. Padre. En el nombre. Padre. Ven. Y tengo que poner mi mente en blanco. Voy a imaginarme un viejito. Con barba blanca. Bajando desde el techo. Y el techo se abre. Y está vestido de blanco. Eso no es de Dios. Porque cuando usted le dicen. Que hay que concentrarse. Para experimentar a Jesús. Lo que están ejerciendo. Sobre ustedes. Dominio psíquico. Dominio mental. Hay gente que se me acerca. Padre. No me puedo concentrar. Para orar. Y yo le digo. Mejor. Mejor. Porque eso significa. Que usted lo que tiene que tener. No es concentración. Si no tiene que tener. Es fe. ¿Crees que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Sí. Listo. La palabra dice. Que donde. Hay dos o tres en su nombre. Allí está Él. Y no tenemos que concentrarnos. Quiero aclarar esto. Hay una gran diferencia. Entre concentración. Y disposición. Cuando nosotros les decimos. Ustedes. Cierren sus ojos. Levanten sus manos. No estamos haciendo. Un ejercicio metafísico. Para que usted reciba. A Dios. No. Lo que estamos tratando es. De lograr. Lo que dice la palabra. Cuando vayas a orar. Entra a tu cuarto. Cierra la puerta. Y habla a tu padre. Que está en lo secreto. Estamos tratando. De entrar en intimidad. Pero no estamos tratando. De concentrarnos. Y hay ciertos ejercicios espirituales. ¿No? Inocentemente. Porque creemos que es de Dios. Y lastimosamente. A veces son escritos. Por sacerdotes. Que tienen influencia. De la nueva era. Con dolor. Tenemos que decir esto. Hay religiosos. Sacerdotes. Que tienen influencia. De la nueva era. Y su espiritualidad. Entre comillas. Sus escritos espirituales. Están fundamentados. En la nueva era. Seis minutos. Para la oración. Ya vamos a acabar. Un momento. Pero escúchenme. Deme 15. Listo. 15. No estoy de acuerdo. Con esos ejercicios. Porque yo no tengo que. Imaginarme. Que Jesús viene. Para sentir. Y para saber que está ahí. Es más. Les voy a contar algo que me pasa. A veces oro. Y no siento a Dios. ¿A cuánto les pasa eso? Y uno. ¿Será que estoy llorando mal? ¿Saben qué pasa? No. Que Dios no nos quiera. No nos quiere enseñar. A caminar por sensaciones. Sino que Dios nos quiere enseñar. A caminar por fe. Y entonces dije. Señor. No te sentí. Pero sé que estás aquí. ¿Sí? Hay veces que voy a salir de mi casa. Y digo. Espíritu de Dios. Por favor. Bendice hoy mi trabajo. Bendice hoy mi vida. Hay veces siento que como que un calorcito viene. Y es el Señor todo lindo. Consintiéndome. Y hay veces que no lo siento. Pero sé que mi oración tuvo poder. Y no necesito concentrarme. Así que cuando usted entra a un lugar y le digan. Cierra tus ojos e imagínate a Jesús con su manta blanca. Entrando. Ábralos y salga corriendo de ahí. Ábralos y salga corriendo de ahí. A veces eso se hace en las parroquias. Y les digo claramente. No es de Dios. Y que me digan lo que quieran. No es de Dios. Nosotros no necesitamos ser conquistados mentalmente. Para acceder a la presencia de Dios. El que nos accede a la presencia de Dios. No es nuestra concentración. Sino lo que nos accede a la presencia de Dios. Es la sangre de Jesucristo. Que perdona nuestros pecados. Es lo que nos accede a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Ustedes han visto esos shows. Esos shows de hipnosis. Que un psíquico le dice. Cierre sus ojos y empieza a ser como mono. Y la persona. Empieza a ladrar como perro. Eso son poderes demoníacos. Porque esos son poderes paranormales. No son poderes que vengan de Dios. Escúchenme esto. No son poderes que vengan de Dios. Cada vez que intenten tomar el control de su mente. Yo les voy a pedir un favor. Qué pena con ustedes. Me van a tenerme que dar más tiempo. Porque vamos a tener que reprender todos esos espíritus inmundos. Acá trabajamos completo. Acá trabajamos completo. Oiganme esto. Yoga. Meditación trascendental. Empiecen con ejercicios. Respira. Exhala. Respire la buena energía. Bote la mala energía. Parece tan sano. Pero sabe de qué energía le están hablando a usted. De las energías del universo. Les voy a decir en qué cree la nueva era. La nueva era no cree en Dios. Persona. Como nosotros los judeocristianos. Los de la nueva era creen en un Dios que es una energía vital que constituye todo el universo. Y que esa energía pasa por todo nuestro ser. Y si se canaliza de manera positiva. La persona va a lograr a través de esas energías. Influencias positivas sobre su vida. Y nos enseñan a veces algo llamado mantras. Y entonces practicamos mantras. ¿Qué está diciendo? No entiendo padre pero me trae relajación. ¿Saben? Los mantras son invocaciones a deidades orientales. Y ustedes saben que todo lo que es deidad que no sea Dios. Es demoníaco. En otras palabras los mantras. Están atando a la persona. Para que la persona no pueda activar su relación con Dios. Y saben que es lo más curioso. Que las personas que practican yoga no son las más tranquilas. Son las más explosivas. Son las más irritantes. Acuérdense cuando practicaba yoga. Este decía. Para que mi marido no me moleste. Usted lo veía. ¿Qué le pasa? Inmediatamente. Venía el espíritu de perturbación. En efecto cuando usted está practicando el ejercicio. Viene una sensación de relajación. Es verdad. Pero demoníaca. Viene una sensación de paz. Me encantó algo que me dijo el hermano que me venía trayendo en el vehículo. Yo venía todo tensionado. Ustedes si me tensionan Dios mío. Entonces venía así tensionado de los hombros del cuello. Ya se me fue la tensión. Y yo decía. Ay Dios mío. Qué tensión. Me hicieron masajes. Ahí más o menos. Y él me dijo. No se preocupe padre. Que la alabanza distensiona a cualquiera. Y yo creo que la alabanza puede lograr eso en nuestras vidas. La alabanza nos da el equilibrio en nuestra vida. Nos da nuestra paz y nuestro gozo interior. Entonces. Usted me dirá padre. Pero es que ya pagué el millón. Bueno. Déjelo ahí. Regale el resto de la plata. Pero no siga yendo a eso. Porque eso no es de Dios. Toman control de su mente. Toman control de sus músculos. Toman control de su cuerpo. Y estos poderes son demoníacos. Y son condenados en la palabra de Dios. Bueno. Ahora sí vamos a empezar la enseñanza. No mentiras. Adivinación. Adivinación es querer predecir el futuro. Pero el futuro le corresponde a Dios. El futuro no nos corresponde a nosotros. Usted puede decirle a Dios bendíceme. Para que en el futuro me vaya bien. Eso está bien. Usted puede decirle en la mañana Señor. Sé yo con tu sangre. Las personas con que voy a tratar. Los lugares por donde voy a transitar. Los lugares a donde voy a ir. Los trabajos a los que voy a asistir. Usted puede hacer eso. Y eso está bien. Pero eso es encomendarle su futuro a Dios. Pero una cosa es encomendarle su futuro a Dios. Y otra cosa es. Que usted quiera saber su futuro por fuera del designio de Dios. Usted dirá pero padre los profetas le dicen o no cuál es el futuro. No. Los profetas muestran cuál es la voluntad de Dios si usted obedece. Y muestran cuál es, qué futuro le espera si usted desobedece. Pero los profetas no son adivinos. Los profetas expresan un sentir que hay en el corazón de Dios. Y se lo dan a la persona. Mientras que los brujos. Los adivinos tienen algo que se llama espíritu de adivinación. Y entonces a veces adivinan. Si. La adivinanza es muy diferente a la profecía. Hay algo que en la palabra se llama. Que en los dones del Espíritu Santo se llama palabra de conocimiento. Y Dios los muestra para edificación de las personas. Tal vez ahora más adelante Dios nos muestre cosas de ustedes. Pero Dios. Pero cuidado con esos videntes. A mí hasta la palabra vidente me incomoda. Me inquieta. Tenga cuidado con eso. Cuidado con las personas que. Porque es que el vidente del futuro. No es solamente el que tiene el cigarrillo. No es solamente el que lee la clara del huevo. Sino que también hay videntes informales. Y a veces son consultados. Les contaba que mi mamá. Y mi tía. Y mis tías. Antes de conocer a Cristo. Practicaban adivinación. Y tenían dones demoníacos desarrollados. A veces se cumplían. Esas cosas que adivinaban la vida de las personas. Pero siempre le iba mal a las personas y siempre le iba mal a ellas. A veces leían el cigarrillo. Leían la yema del huevo. Mi mamá decía. Veo muchos millones de pesos. El 31 de diciembre a las 11 de la noche. Y se comían las 12 uvas. Claro. Eran los millones que el diablo nos robaba por andar adorándolo en esas cosas. O los que cogen la maleta y. Me voy a dar unos viajes este año. Pero a pie porque no va a tener ni pa'l bus. Está conmigo. Quiero que usted me comprenda. Que esto de la adivinación. De los sortilegios. De los agüeros. Esto no viene de Dios. La adivinación se da con la lectura de cigarrillos. Con la lectura de mano. Con la lectura de cartas. Esto trae maldición. Y con la clara del huevo en diciembre. ¿Con qué más? Ya están oyendo. Con todas esas cosas. Otra cosa. Que no es de Dios. La buena suerte. Pongamos la herradura en mi casa para que haya buena suerte. Pongamos la mata de sábila. Carguemos en la billetera la pata de conejo. Arrocen las materas para que haya abundancia. Y hay algunos. Que son tan conchudos. Tan descarados. Que le ofrecen a Dios una oración para ganarse la lotería. No se la van a ganar. Y menos si vinieron acá. Por una razón. Porque Dios no quiere darle suerte. Vuelvo a decir. Dios quiere darle bendición. Una cosa es la bendición de Dios. Si usted es prosperado. Con la bendición de Dios. Sus riquezas durarán por generaciones. Durarán por generaciones. Si usted es prosperado. Por la buena suerte. Eso será maldito. Y se destruirá como paja que lleva el viento. Y de hecho. Usted no se va a ganar la lotería. Se lo profetizo. Y le voy a decir algo. No se la va a ganar por una razón. Porque yo hice un pacto con Dios. Y mi pacto con Dios fue que todos los que me oyeran. Ninguno de ellos se ganara la lotería. Perdió su plata. Sígalo intentando. Que no se va a ganar ni la pata de un chance. Nada se va a ganar. Así que le tocó cambiar. Ese dinero que invertía en la lotería. Por diezmos y ofrendas para la iglesia. Y por. Y por regalos a los pobres. Él es el grito de júbilo al que vive. Una señora. Fue a una de mis eucaristías. En Quito, Ecuador. Del domingo a las nueve de la mañana. Habían tres guardias de seguridad. Cuidando todos los carros. Y resulta. Que cuando ella salió. Ella era muy amiga mía. Que había escuchado muchas predicaciones. Había escuchado esto que estábamos hablando. Porque a los que escuchan esto y lo practican. Dios los juzga con más severidad. Es que ese es el asunto. Es decir. A los que no escuchan. Los juzga con severidad. Y a los que escuchan. Y lo practican. Con más severidad. ¿Qué pasó? Esa señora vino a mi misa. Levantó sus manos. Alabó a Dios. Y cuando salió. Fue a prender el motor. Fue a prender su carro. Y no prendía. Y fue a mirar el motor. Cuando se dio cuenta. No había motor. Se lo habían llevado. Pero ¿saben qué es lo más extraño? Que era un carro feo. Bien asegurado. Y no entendíamos. ¿Cómo con tres guardias? Se habían llevado el motor de un carro. No entendimos. Y la señora se enojó con los guardias. Ustedes son los culpables. Ustedes tienen algo que ver. Cuando se calmó la señora. Le dije. Entremos al carro un momento. Quiero hablar contigo. Cuéntame. ¿Qué hiciste ayer? Yo ya sospeché. ¿Qué hiciste ayer? Y baja la cabeza. Padre. Es que me dio pena decirle. Que no a mi hermana. Y me fui a un casino. Y cogí parte de mi dinero. De mi sueldo. Y se lo presté a ella. Para que apostara. Al comienzo ganó mucho. Pero luego lo perdió todo. Salimos aburridas del casino. Y nos fuimos para mi casa. ¿Me entienden? Dios no la castigó. Lo que sucede. Es que ella abrió. Una puerta espiritual. Para que entrara la ruina. A su vida. Y entonces. Esa puerta espiritual. De ruina. Permitió. Que de alguna manera. Los ladrones. Se llevaran su motor. Si que. Los heladores. Se hubieran dado cuenta. Y vino espíritu de ruina. Y ella entendió su mal. Se confesó. Le pidió perdón al Señor. Y ya otra vez. Dios la levantó. Pero lo que quiero enseñarles. Es que no podemos jugar con eso. ¿Saben? No voy a hablarles de brujería. En este paréntesis. Pero. Hay gente que dice. Es que el radio que venden. Allí en San Victorino. Es más barato. En el mercado normal. Vale 500 mil. En San Victorino. Me lo venden en 30. Robado. Y luego dice. ¿Por qué no alcanza la plata. Para el mercado? ¿Por qué no puedo pagar las deudas? ¿Por qué no hay para la universidad. De los hijos? Porque abrimos puertas. Y cuando abrimos puertas. Dios por más que nos ame. No puede hacer nada. Porque hay un mundo espiritual. Que está gobernado bajo las leyes de Dios. Y que Dios va a respetar. Las puertas. Se van a volver a cerrar. En el momento en que le pidamos perdón a Dios. Y le prometamos a Dios. Obedecerlo por encima de todas las cosas. Aleluya. Nueva era. Nueva era. Como lo dijimos hace un momento. La nueva era. Es un movimiento espiritual. Que promueve el sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Es mezclar entre comillas lo mejor de cada religión y ponerlo al servicio de las personas. Y parece bonito. Pero resulta que el sincretismo religioso no es más que la mezcla de cosas santas con cosas espirituales demoníacas y profanas. Les voy a decir que es la nueva era. Es como si usted tuviera un vaso con agua cristalino. Pero antes de tomarse el vaso con agua usted agarra agua del sanitario sucio y le pone una gotica a esa agua cristalina. El agua cristalina inmediatamente quedó inmunda. Una de las tesis filosóficas de la nueva era es que todos vamos hacia el mismo fin pero por diferentes caminos. Los que alguna vez han estado en la nueva era. A nosotros nos llevaron cuando niños a asuntos de la nueva era. A donde unos chinos. Y esos chinos hacían a la gente rezar el rosario. Y lloraban y rezaban padres nuestros. Pero al mismo tiempo usaban entidades simbólicas orientales para atraer las buenas energías del universo. Eso es una gotica de orin en el vaso de agua cristalina. Nosotros les llamábamos a ellos chulín chulán. Nos llevaban a donde chulín chulán. Y entrábamos allí y nos metían en una gran estrella. Y teníamos que cerrar los ojos y entrar en un estado de meditación. A mí me daba pavor eso. Me daba terror. ¿Y saben por qué hacían eso las personas? ¿Por qué mi familia hacía eso? Porque estábamos en una búsqueda desesperada de Dios. Y no lo encontrábamos. Pero los que nos encontremos con Dios este fin de semana no volveremos a practicar tales cosas y tales abominaciones. Yo no quiero darles una clase, entiéndanme esto. Quiero abrirles los ojos. Quizás algunos digan, porfa no traigan ese padre mañana, predica muy largo. No me importa. Pero quédese con la información que le estoy dando porque esto no se lo dan todos los días. Ojalá usted coja ese CD y se lo lleve a toda su familia para que dejen de practicar estas cosas. Pero miren lo que dice acá. Hay varios temas comunes. Uno es el monismo. Hay algo que se llama en la teología, en la antropología. Hay monismo teológico, hay monismo antropológico, monismo naturista. El monismo es que el punto de referencia del principio y del final sea una sola cosa. Me refiero a esto. Todo viene y termina en algo y es llamado la energía. La nueva era tiene muchas tesis, tiene muchas filosofías. La puede practicar el que quiere. Pero si hay un punto en común en todos los que practiquen la nueva era es la palabra energía. La otra vez una señora me dijo, uy padre que energía la que usted tiene para predicar. Un momento, yo no tengo energía para predicar. Yo tengo la unción del Espíritu Santo que es diferente. Eso es otra cosa. No es la energía. Sí. Entonces. Segundo. Predican el panteísmo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. Entonces si usted pisa el pasto, ay ofendía al hermano pasto porque es Dios. Me toca caminar por el pavimento. No podemos matar vaquitas porque la vaca es una nigra mal sagrado de la India. Y en ese animal reencargamos, reencarnamos hasta llegar al nirvana. Y que es el nirvana, es el punto máximo de energía y de concentración energética donde una persona termina. Tantas reencarnaciones para terminar en una energía. No puede ser Dios mío. Nosotros no reencarnamos, nadie reencarna. Nosotros los que creemos en Cristo Jesús morimos y resucitamos y estamos toda una eternidad con Dios. ¿Me entienden? Pero cuidado con este dicho, padre pero es que yo solo asumo lo bueno y tomo lo malo. No. Cuando usted mete la gotica de orin en el vaso de agua cristalina, usted no puede separar el agua buena del agua mala. Ya toda el agua está inmunda. Reencarnación y karma. Para alcanzar la perfección que es el nirvana, en la cosmología universal, para estar algún día en ese estado máximo. Usted no va a ser una persona, usted va a ser una energía. Entonces usted se sucede en varias reencarnaciones, pero en cada encarnación usted tiene que conocer su karma. El karma, por decirlo de alguna manera, es aquello a través de lo cual usted se purifica según la nueva era. Alguna dirá, mi karma es mi marido. Alguna dirá, mi karma es... No, su marido no es su karma. Su marido es su oportunidad para amar más a la iglesia. Mi karma son mis problemas. No, su karma no son sus problemas. Los problemas son aquellas cosas que suceden en su vida, en los cuales Dios le da la oportunidad de creer para que él se glorifique. Pero nos enseñan que pasamos sucesivas reencarnaciones hasta que llegamos al nirvana. Cuarto, religión universal. Oiga esto, se está levantando una iglesia, desde hace algunos años que se llama iglesia universal. Donde miles de miles de personas asisten con único propósito. Encontrar el propósito de su vida. Y saben hacerlo bien y engañan bien. ¿Por qué? Porque la nueva era está disfrazada con pedagogías como la mentalidad positiva. Nosotros no vamos a hablar de nueva era, dicen ellos. Vamos a dar un curso de mentalidad positiva. Yo también le voy a dar un curso a usted de mentalidad positiva. Le hace libro de proverbios, le hace eclesiastes, le hace eclesiástico, le hace sabiduría. Y Dios le va a decir cómo vivir bien la vida. ¿Para qué tiene que usted buscar allá? ¿Para qué le dañen la mente? Quinto, transformación personal. Le hablan de la salud a través de varias prácticas como la acupuntura, la medicina natural, ciertas técnicas de masaje. Pero es un masaje bioenergético, no es el masaje para romper el nudo del músculo. No, es masaje bioenergético. Hablan de algo llamado un movimiento de conciencia, que cada persona puede llegar a tener una experiencia mística a través de la concentración. Ya hablamos de esos talleres. Tercero, se habla de algo llamado movimiento de potencial humano. ¿Saben qué dice ese movimiento? Podemos lograrlo todo, podemos pasar por encima de todos, yo puedo todo. Eso es lo que le ofrecen esos cursos de mentalidad positiva. Cuando la palabra de Dios dice que el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste la ley y en eso consiste en los profetas. Nosotros logamos nuestros objetivos dependiendo primero de la voluntad de Dios. Y dependiendo de hasta donde Dios nos quiera llevar. Sin pasar por encima de nuestro prójimo, sino siempre amando a nuestro prójimo. No se trata de yo puedo, yo lo lograré, no. No vamos a decir yo lo lograré. Vamos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Entonces los temas comunes son monismo, panteísmo, reencarnación, religión universal, transformación personal. Y lo sexto es la visión planetaria. ¿Saben qué vende la nueva era? La nueva era habla acerca de cuidar el planeta. Pero con la siguiente filosofía de fondo, que no es de Dios. La filosofía es, soy de la madre tierra, pertenezco a ella y puedo mejorarla. La tierra me ha engendrado. Me da mucha pena, pero yo nací en la tierra, pero antes que nacer en la tierra soy hijo del Dios altísimo. Mi madre no es la tierra, sino que mi padre y mi madre es Dios todopoderoso. ¿Cómo le vamos a llamar madre a la tierra? Bueno, le podemos llamar madre en un sentido romántico, pero no en un sentido espiritual. Y séptimo, la escatología de la nueva era es que vendrá un gran líder del mundo. Vendrá un nuevo y verdadero Cristo y todos lo amarán y lo seguirán. Y a ese Cristo se le llama Avatar. Avatar es como un semidios que se llega a convertir en un Dios verdadero. A través de una reencarnación que lo trajo a la plenitud encarnado aquí en la tierra. Para terminar, algunas cosas que no voy a ponerme a detallarlas, pero que son satánicas. Usted las va a sacar de su casa. Angelología. Yo recuerdo que una vez entré a una casa. La señora bendiga mi casa padre. Puse yo mi pie ahí. Sentí una experiencia tan horrible, tan inmunda. Sentí a los demonios transitar de lado a lado en esa casa. Yo dije, señor acá hay algo raro. Por favor me puede invitar a la sala de su casa. Es que por lo general uno identifica la creencia espiritual de las personas en la sala de la casa. Porque en la sala o tienen a San Gregorio, o tienen los dientes de ajo, o tienen la herradura. Y esa señora tenía la sala plagada de angelitos en miniatura. No me estoy metiendo con la cerámica. Pero esa señora asistía a un culto que predicaba la angelología. Y la angelología dice que nosotros podemos conocer a nuestro ángel. ¿Si les han hablado de eso alguna vez o no? ¿Cierto? Y eso es demoníaco. Porque la palabra de Dios nos prohíbe tener cualquier relación de persona con los ángeles. Los ángeles son enviados por Dios para protegernos y cuidarnos. Y hay personas que conocen sus ángeles pero no son los de Dios porque esos no se dejan conocer. Conocen los ángeles del infierno y les hacen creer que son los ángeles celestiales. Si usted ha practicado angelología y ha comprado de esos angelitos en centros esotéricos esta misma tarde y noche va a llegar a su casa a romper todo esto junto con sus amuletos, con la pata de conejo, con las cosas de la buena suerte, con la herradura. Si la mata de sábila se ha convertido para usted en motivo de adoración, la va a sacar, va a echar fuera de su casa ese San Gregorio Hernández. No vamos a mantener nada de esto. Cuidado con el ocultismo. Cuidado con los cristales. Es que este cristal sirve para el lunes porque los lunes es el día más negativo de la semana y por eso me tocó un cristal verde fosforescente. Yo no sé, estoy inventando, yo no sé nada de eso. Pero un cristal verde fosforescente para atraer las buenas energías. El martes es el cristal amarillo, el miércoles es el cristal de cuarzo, el jueves es el cristal de no sé qué. Y saben algo, usted echó a Dios de su casa porque no adoró al Dios que creó los cristales, sino se queda adorando a los cristales que creó Dios. Y les tengo una noticia, que es un pequeño detalle. Dios es un Dios celoso. Él dice yo soy el Señor y no hay otro y no compartiré mi gloria con nadie más. Con nadie más. No la va a compartir con cristales. Usted no le puede dedicar su futuro a los cristales. Si usted quiere sentirse protegido, no use esos cristales. Use este color verde el día de hoy para que lo protejan de los ladrones. No estoy echándoles indirectas a los que se vinieron de verde, ¿no? Cuidado. Pero escúchenme. Nosotros creemos lo que dice el Salmo 90. Aquel que dice que el Señor es mi Señor, refugio mío, castillo mío, dirá al Señor tú eres mi castillo, mi roca, mi salvación. No temeré peligro alguno porque tú estás conmigo. Y no necesitamos usar ninguno de estos sortilegios. Cuidado con la música de la nueva era. Padre, pero es que me relaja y me pone bien. No, es música mística. Usted escucha ese sonido del viento. Y los pajaritos. ¿Cierto? Y una música de fondo allí. Es música que trae control mental. Y que busca que usted coloque su mente en blanco y llegue así a la relajación. ¿Por qué mejor no se compra usted música de la que cantan aquí en María Santificadora? Música de adoración a Dios. Música de exaltación a Dios. Pasa un momento tú, 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 tú. Pasa el piano acá. Imagínese usted en vez de escuchar música de nueva era. Sí, a ver, a ver. Toca eso, toca eso, toca eso, toca eso. Toca esto, ya. ¡Aleluya! ¿Qué se siente? Saque esa música de la nueva era por música de Dios. Y no toque más porque ya me pongo a llorar y me pongo a orar en este lugar. Cuidado con eso de los colores. Y va a echar fuera de su vida supersticiones comunes. Dientes de ajo. Manillas de cobre. La llave en el pecho para la protección. Los inciensos para arreglar la casa. Las energías. Las aguas de las siete hierbas. ¿Qué más me dijeron ahí? Medicinas alternativas. Los rezos brujéricos para los negocios. Y todas estas cosas. Vamos al piano otra vez, Carlitos. Carlos, ¿te llamas? Carlos. Vamos al piano un momento. Toca esta canción. Toca allí. Porque voy a leer una palabra que está en Deuteronomio. Y voy a leerla no con el ánimo de que se entristezcan. No. Vamos a tener dos momentos. Yo sé que ustedes están tensionados. Les quiero decir esto. Me siento en la responsabilidad moral. De orar para que esto se vaya de sus vidas. ¿Sí? O sea, para mí mejor predicar más corto. Descanso más. Ahora más tarde tengo una vigilia. Luego tengo que ir a la emisora. Mañana tengo otra predica aquí en la mañana. Y luego tengo que viajar del país. Me conviene descansar. Pero siento, siento que Dios quiere hacer algo en sus vidas hoy. Y yo quiero que Dios sobre hoy con poder. Voy a leerles algo. No es para asustarlos. Pero quizás va a ser una palabra de reprensión para algunos. Y va a ser una palabra de alerta para otros. Deuteronomio. Dice aquí deuteronomio. No pongo música porque lo que voy a leer es un poco delicado. Pero más adelante me vas a ayudar. Oiga esto. Pero si no obedeces al Señor tu Dios. Ni pones en práctica todos sus mandamientos. Y leyes que yo te he ordenado hoy. Oiga esto. Si no obedeces. Y no pones en práctica que yo te he ordenado hoy. Y voy a leerlo. Es un poco largo. Pero quiero que me entienda. Vendrán sobre ti. Te alcanzarán estas maldiciones. Levante primero su mano y diga conmigo. La maldición no viene de Dios. La maldición proviene de mis decisiones. Amén. Entonces cuando usted sienta que le vaya mal. No piense que Dios se está vengando. No. El culpable fue usted. Así que escúcheme. Vendrán sobre ti. Te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas. Y las crías de tus vacas, de tus ovejas. Y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas. Y en muy poco tiempo te destruirán por completo. Por haberlo abandonado con tus malas acciones. El Señor te enviará una peste que acabará contigo en el país que vas a ocupar. También te enviará epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y plagas. Sobre tus trigales epidemias que te perseguirán hasta destruirte. Allá arriba el cielo te negará su lluvia y aquí abajo la tierra te negará sus frutos. El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia hasta que seas destruido y aplastado por tus enemigos. Avanzarás contra ellos en formación ordenada, pero huirás de ellos en completo desorden. Y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie las espante. El Señor te hará sufrir con llagas como a los egipcios y con tumores, sarna y tiña. No podrás curarte de esas enfermedades. También te hará padecer locura, ceguera y confusión. Y andarás a tiendas como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido y explotado y nadie vendrá en tu ayuda. Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Te construirás una casa, pero no llegarás a habitarla. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Degollarán a tu toro delante de ti, pero no comerás de su carne. Te quitarán tu asno en tu propia cara y no te lo devolverán. Tus ovejas caerán en manos de tus enemigos y no habrá quien te ayude a rescatarlas. Ante tus propios ojos tus hijos y tus hijas serán entregados a gente extranjera. Que a todas horas querrás volver a verlos, pero nada podrás hacer. Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se lo comerá la gente que nunca antes conociste. Y sufrirás continuamente la opresión y malos tratos. Cuando veas todas estas cosas, te volverás loco. El Señor te hará sufrir con llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo tu cuerpo. Sin que puedas ser curado. El Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven de una nación que ni tú ni tus padres conocieron. Allí tendrás que servir a otros dioses, hechos de madera y piedra. Y serás motivo de horror, de refrán y de burla en todos los pueblos delante que te lleve el Señor. Sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto. Porque la langosta lo devorará, plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás de sus vinos ni recogerás sus uvas, porque los gusanos acabarán con todo. Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no te perfumarás con su aceite, porque las aceitunas se caerán solas. Tendrás hijos e hijas, pero no estarán contigo, porque serán llevados cautivos a otros países. Todos los árboles y los frutos de tu tierra serán destruidos por la langosta. Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder. Ellos podrán hacerte préstamos y tú por el contrario no tendrás nada que prestar. Los primeros lugares serán para ellos y para ti los últimos. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo. Porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Estas cosas serán una prueba contundente contra ti y tu descendencia para siempre. Por no haber adorado al Señor, a tu Dios con alegría y sinceridad. ¿Cuántos, tantos bienes te había dado? Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias. El Señor te hará sufrir una dura esclavitud hasta que seas destruido. Desde el país más lejano del mundo el Señor lanzará contra ti. Con la rapidez de un águila el vuelo, una nación cuya lengua no entiendes. Gente de aspecto feroz que no respetará a los ancianos ni tendrá compasión de los niños. Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de la tierra hasta arruinarte. No te dejarán trigo, ni vino, ni aceite, ni las crías de tus vacas, ni tus ovejas y morirás de hambre. Rodeará todas tus ciudades y las atacará hasta que se derrumben en las murallas más altas y fortificadas en que habías puesto tu confianza. Sí rodeará y atacará todas las ciudades del país que te ha dado el Señor tu Dios. Durante el ataque el enemigo a tus ciudades será tanta tu hambre que te comerás a tus propios hijos y los hijas que el Señor tu Dios te dio. Aún el hombre más delicado y amable entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa amada y a los hijos que todavía le queden. Para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él se coma. Y no habrá nada que comer durante el ataque a las ciudades. Y la horrible angustia que tu enemigo te hará sufrir en todas tus ciudades. Quede tan delicada que no era, que era, no quería pisar descalza el suelo. Mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos para no compartir con ellos los hijos que dé a luz y la placenta que salga de sus entrañas. Todo ello se lo comerá a escondidas pues no habrá nada que comer durante el ataque del enemigo a tus ciudades. Si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios. Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes y enfermedades malignas e incurables. Hará que se repitan sobre ti todas las plagas de Egipto que todo espanto causaron y tendrás que sufrirlas constantemente. Además te enviará otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la enseñanza hasta acabar contigo. Y tú Israel que eras tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número por no haber obedecido al Señor tu Dios. Y así como el Señor se complacía en hacerte el bien, multiplicarte, ahora se complarecerá en tu ruina y destrucción pues serás arrancado violentamente. El Señor te esparcirá por todas las naciones de un extremo al otro de la tierra y allí adorarás dioses ajenos, dioses de madera, de piedra. Por haber faltado a tu santo nombre te pido perdón si he practicado lo que aborreces, si he practicado ocultismo te pido perdón y misericordia. Hoy Señor lávame con tu sangre y empieza algo nuevo hoy, comienza algo nuevo hoy sobre mi vida, sobre mi familia. Señor Dios declaro que tú serás mi único Dios, mi único Señor, mi único Rey, mi único Salvador. Señor, te alabo, te bendigo, te adoro y siempre lo haré por todos los días de mi vida. En este momento vamos a hacer algo, vamos quédese de pie, vamos a hacer un momento de liberación. Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor y Él tiene poder y autoridad y señorío aquí en este lugar. Usted y yo vamos a renunciar a esto y cuando yo mencione el espíritu inmundo, que quizás haya entrado a su vida por su propia vía o por vía transgeneracional, por sus antepasados. Y estoy hablando de pecado de los antepasados. Sea como haya sido, usted va a dejar que Dios lo haga. Si alguno por ahí cae al piso y da gritos, usted no lo toque. Es el Espíritu Santo el que ha tomado control acerca de esto. Amén. Y usted no se distraiga si alguna persona en algún momento lanza un grito o algo. Usted simplemente crea que el Señor ha tomado control de todo. Y preocúpese primero por su bienestar y su libertad en este momento. Amén. Diga conmigo, Señor Jesús, con tu preciosa sangre, sello, ato, ligo y encadeno toda entidad demoníaca que pretende impedir esta liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a mencionar el espíritu y usted va a decir fuera. Muy probablemente va a sentir cosas en su cuerpo. No se asuste si eso pasa. Es parte de la liberación. Y usted con autoridad hacia el piso, fuera, va a decir. ¿Cómo es? Fuera. Muy bien. Así lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Señor en este momento toma control de este lugar. Voy a pedirle al equipo de intercesión que esté fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la cruz del Calvario. Yo le digo a todo espíritu de adivinación. Sal. Fuera. Sal. Tipos de música rock o metal. Sí. Alucinaciones. Sí. Espíritu de análisis de la escritura de la mano. Sí. Astrología. Brujería con agua. Sí. Budismo. Sí. Cartas tarot. Espíritu de ciencia cristiana. Espíritu de clarividencia. Espíritu de confusionismo. Espíritu de conjuros. Espíritu de consultar a los muertos. Espíritu de cultos. Espíritu de desobediencia. Espíritu de drogas. Espíritu encantador. Espíritu de encantamientos. Espíritu de buena suerte. Espíritu de errores doctrinales Espíritu de escritura automática Espíritu de falsas profecías Espíritu de fetiches Espíritu de hechicería Espíritu de hechicería Espíritu de hechicería Hinduismo Hipnosis Horóscopos Iglesia unificada Involucrarse en filosofías extrañas Islam Lectura de mente Lectura de la palma de la mano Legalismo Espíritu de filosofías extrañas Espíritu de levitación Espíritu de liberación Que no está de acuerdo a las escrituras Espíritu de magia blanca Espíritu de magia negra Espíritu de masonería Espíritu de médium Espíritu de mente pasiva Espíritu de miedo a perder la salvación Espíritu de miedo extremo al infierno Espíritu de mormonismo Espíritu de murmurar Espíritu de necromancia Espíritu de nueva era Espíritu de obsesión Espíritu de ocultismo Espíritu de péndulo Espíritu de rebelión Espíritu de religiosidad Espíritu de ritualismo Espíritu de rosacruces Espíritu de secar suertes Espíritu de satanismo Espíritu de soñador Espíritu de tabla huija Espíritu de taoísmo Espíritu de teosofía Espíritu de terquedad Espíritu de testigos de Jehová Espíritu de unitarismo Espíritu de universalismo Espíritu de yoga Espíritu de nueva era Démosle un aplauso al que vive por los siglos Levanta tu voz Levanta tu voz Apláudele Dale ese grito de júbilo La sangre de Jesús Hay poder Hay poder Aleluya Díselo hay poder Mañana nos vemos Esto continúa hoy Apláudele Nos ha salvado Nos ha alegrado De la muerte y del pecado La libertad Nos ha comprado Nos ha llenado De su gracia y de su voz En la sangre de Jesús Hay poder Hay poder Díselo hay poder Hay poder La sangre